Uno de los grandes proyectos del Comité Cantonal de Deportes de Buenos Aires es contar con una pista de atletismo. En cuanto a infraestructura, ya se está a punto de finalizar el gimnasio de artes marciales y este miércoles se hizo entrega de un vehículo oficial para traslado de los miembros del comité a las diferentes actividades. Ahorita estamos terminando aquí a un costado un pequeño gimnasio que se está haciendo para las artes marciales y este año que queremos incursionar en los Juegos Nacionales con Arterofilia. También este año por dicha vamos a tener un vehículo ya del Comité Cantonal que el miércoles si Dios quiere lo entregan y así mismo también un proyecto grande que es una ilusión de Buenos Aires que fue entregado la semana pasada a la unidad de desarrollo de UDESUR porque Buenos Aires quiere una pista de atletismo, esto a ocho carriles. Gracias a Dios ha sido bien acogido, esperamos que lo aprueben la nueva junta que venga y ya la vieja pues también lo ha aprobado pero usted sabe que siempre necesitamos el aporte de las instituciones y para beneficio de nuestro cantón sería un éxito que Buenos Aires cuente con una pista de atletismo. La pista de atletismo se construiría en el mismo polideportivo de Buenos Aires. De hecho la plaza de fútbol sufriría una modificación para colocar la pista a su alrededor. Esto ameritaría cambios en los drenajes y tuberías. La pista sería de ocho carriles tal y como lo dicta Licoder. Pista de atletismo aquí mismo, el polideportivo sería el lugar idóneo, ya fueron presentados los proyectos como tal y es una pista considerada profesional porque está avalada por Licoder que es a ocho carriles. De hecho que esa cancha que ustedes ven al fondo, esa cancha dejaría de existir porque se haría nueva completamente porque los drenajes y las tuberías todo vendría nuevo. Nosotros tenemos esperando que todo salga bien, que en el 2017 sí. En el plano deportivo en Buenos Aires lamentan la reducción de un año en la edad de los participantes pues eso los dejó sin representación en ciclismo, por lo que incursionaron en fútbol y buscan protagonismo en halterofilia. Bueno, para todos, de todo es el conocimiento que este año Licoder ha venido a cambiar las edades y Buenos Aires ha sufrido como lo ha sufrido la mayoría de los comités cantonales de deportes del país porque nos bajaron las edades. Este año que teníamos ilusiones de volver a tener, por ejemplo, ciclismo. Este año no vamos a tener ciclismo de ninguna de las dos porque todos los muchachos dejaron las edades pero este año, ya le digo, estamos intentando incursionar con fútbol, boxeo, que es uno de los fuertes que tenemos, aterofilia, que es nuevo para nosotros, y también este tenis de mesa y otras disciplinas. Reconocen que el apoyo de la municipalidad ha sido clave para el desarrollo del deporte del cantón. No, no, por supuesto, claro que sí, vuelvo a decir, es muy importante y te voy a ser sincero, en los pocos tiempos que tenemos, porque en realidad el tiempo de los comités en las municipalidades es corto, de dos años, nosotros nos ha ido muy bien, esta municipalidad nos ha aportado, ya le digo, este edificio ha sido un gran aporte de la municipalidad, el vehículo que tenemos también es aporte de la municipalidad, nosotros solo una parte dimos del presupuesto de nosotros, pero la mayoría ha sido, ellos incondicionalmente se han puesto una flor en lojal con nosotros y nos han ayudado muchísimo, estamos complacidos en realidad, la comunidad ha sido, a pesar de las muchas situaciones que se ven en las municipalidades, pero con nosotros ha sido en realidad un excelente trabajo. Para estas ediciones de Juegos Nacionales en Buenos Aires apuntan al boxeo como su carta para obtener medallas.